Hola, soy Floribel de Creaciones Anker. Haré un chorreador con un galón desechable. Con un pilot marcaremos el galón para luego cortarlo con nuestro cúter. Siempre teniendo mucho cuidado de no cortarnos. Te invito a suscribirte al canal. Y dar campanita para que te avise cuando suba un video. Abajo en la casita de descripciones te dejaré la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invito a buscarme como Creaciones Anker en Facebook y en Instagram. Con la ayuda de un cautín haremos unas ondas a los lados de nuestro chorreador. Luego lo afinamos con una lija. Y con la ayuda del cúter vamos a ir quitando los pedacitos de plástico que nos va quedando. Para así afinar la pieza. Luego utilizaremos aerosol de usé anaranjado y azul para pintar nuestro galón. ¡Suscríbete al canal! También utilizaré una copia de un tucán que me gustó mucho al cual recorté para poner uno dentro del chorreador y otro por fuera del chorreador. ¡Suscríbete al canal! No olvides dar dedito arriba y compartir el video. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¡Suscríbete al canal! También hice otro al cual dejé natural y con un pilot agregué unas mariposas. ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado. ¡Bendiciones! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!